Y aquí están Hace tiempo que te fuiste de mi lado, dejándome triste y abandonado Tú no sabes el dolor que me causaste, cuando te fuiste y solito me dejaste Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, que otro ocupa tu lugar Por las noches yo contaba las estrellas, para ver si con eso te olvidaba Yo pensaba que mi vida terminaba, cuando te fuiste y solito me dejaste Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, que otro ocupa tu lugar De lo que te perdiste Mucho sabor Exagera Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, que otro ocupa tu lugar Aprendido Internacional Sin caffeine No tienes algo Pero lo que tú no sabes, que otro ocupa tu lugar Eso es que nos vio, es que otro ocupa tu lugar D придумado Yo creo que te llevo en un vídeo No todas Pues lo que tú no sabes, que otro ocupa tu lugar Tú no sabes No tenho nada O también ¿Qué cosa necesario Así que te llevo en un día